Con el permiso de la mesa y de mis compañeros diputados, comentar dos temas. En primer lugar, este exhorto fue elaborado con antelación de la votación en la Cámara de Diputados. Y ahorita comento por qué hago este preámbulo. Porque evidentemente, al ser enviado el presupuesto de la Federación, nosotros nos dimos a la tarea de la revisión de los fondos relacionados con el agro mexicano. Y por esto, la razón del exhorto antes de la urgencia y obvia del exhorto tiene que ver antes de que se determine el presupuesto de egresos de la Federación para la asignación. En el momento en el que estemos votando el fondo del tema, yo nada más quisiera proponer, tildar a la FIRA, porque la FIRA sí está dentro de la lista de los fideicomisos extinguidos. En el momento hasta que vayamos a ese punto, haré mención del tema y explicaré las razones, si así me lo permite la mesa directiva y los compañeros diputados. La razón de obvia y urgente, repito, además de que está expuesta en el documento, tiene que ver con la importancia de la asignación de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2021. Es cuanto, muchas gracias.